Pasamos a la sección, al chile sí, esperen lo inesperado, algunos tiktokers que estaban muy separados de Fer hicieron el tren, sobre todo nosotros vacilamos, como habíamos hablado de que Kevlex ya pues anímate a hacer el tren y ya habíamos hablado, y ya lo puse también en el video pasado de que él hizo el tren, y que lo hizo con la hermanita para que no le tiren tanto hate, pues no llegue el hate, así que el team que tenían ellos todo se completó, aquí está amigos. Para que bailen juntos, aunque también hay más personas que hicieron el tren de la Fer, y si quieren verlo también está en mi otro canal de tiktoks, ahí abajo el link para que vayan a ver todos los que hicieron el tren de la Fer, los famosillos, entonces ya le pusieron como que buena ganadora de los Kichu y Sabor que ganó por la coreografía, ¿se acuerdan? Entonces dijeron, sí, buena, porque todo el mundo hizo su tren, y como que pegó, entonces sí hay una razón por qué ganó, ahora pues la Fer junto con Augusto están en los New Yorks. Fer y Augusto ahorita, aquí estoy con su maleta, ay, me duele el estómago. Ya tendremos más contenido de Fer, gusto por ahí, hay seguro unas fotos bien bonis. Pasamos a la sección, que lo hago extrañar. Bueno, después de que Kevlex hiciera el tren de Fer, dijimos, ya, pues nada más puedes pasar. Y pues sí pasó, el roti le hizo dúo a Domelipa. Amigos, yo también pensé que era un edit, así como ustedes pensaron, yo todavía lo vi, lo estaba viendo, dije, ah, mira, el edit que le han hecho por la marca, ¿no? Que están publicitando, dije, ah, mira, sí, sí. Y cuando me doy cuenta, el usuario, Rod Contreras, yo, ¿qué? Pero bueno, sí, fue por la marca, igual la marca los juntó. Y por otra parte, pues, se separa, se separa, Carol se separa de Rod Contreras. Hay un mensaje ahí que le dicen, te veo pronto, amor, porque ahí dice amor. Y ella pone, bendición tener a Rod en mi vida. Él pone, mañana, me separo de mi mejor amiga. Aún no te vas y ya siento que te extraño. Bueno, yo no entendía este corazón verde que había puesto el Rod, pero después me di cuenta del video de Carol, donde ella cambia de look y también pone un corazón verde. O sea, va a ser su corazón, me imagino, el verde ahora. Y parece que le gustó el cambio de look al Rod, sí, se ve súper. ¡Esperen lo inesperado! Seguimos en el esperen eso, porque Scarlet volvió, regresa, las dos empezaron a seguir y a ver una amistad. Y están así, a nada de que vuelvan a colaborar, amigos, a nada. Pero Dome, pues por su parte, estaba diciendo las características del chico que le gusta, ¿no? Y dijo que le gustaba que le hagan canciones, rolas. Y justo, mira, justo Dome, por tu bien, el deco te está cantando. Acuérdate de eso, de tu boca soy preso, tengo una esposa que se llama en tu beso, agarradito de la mano, sin saber pa' dónde vamos. No somos nada, pero todo eso es mío. Vivamos y que pase lo que tenga que pasar contigo. Me dan ganas de ser sincero. Voy lento, pero seré el primero. No solamente le cantó esa cancioncita, también tiene otras canciones dedicadas a Dome Lipa. Y ella pues le pone caritas de, ay, enamorada. Lo que también parece que está enamorada todavía es Ignacia, porque le sigue comentando a Kevlex. Así que no entiendo, primero pones ese TikTok de que te ven la cara de tonta y ahora le sigues comentando. Pero la verdad, la verdad, yo creo que se volvieron a arreglar. Pero que sí había pasado algo, sí habían terminado, porque hasta Kevlex lo dijo en vivo, que ya estaban medio separados. Pasamos a la sección. El cuno se metió en una polémica. Pero de verdad, esta vez, no fue su culpa, dice. Lo metieron en la polémica como nunca al culo. Repito, esas publicaciones sobre que yo dije alguna vez en una entrevista que yo seré mejor que Selena, Manuel, BTS, Shakira y Lunai. Donde aparentemente me comparo con ellos diciendo que soy más reconocido, entre otras barbaridades. Son difamación e información falsa. Me imagino, me imagino, porque tampoco es tu rubro, ¿no? ¿Por qué estarías comparando? Pero ya vamos a la polémica, donde sí es polémica y el cuno sí se metió. Porque le preguntaron por Karol y el todavía le dice cariñosamente, mantequillita, mantequilla. ¡Ay, la mantequilla! Claro que sí, la verdad es que Karol sabe que yo la quiero. Después de haber tenido una íntima conversación, nos dimos cuenta que sí nos queremos. Y la verdad es que es una mujer muy sabrosa, o sea, se la pones al panecito, la tortilla y es la mejor mantequilla que probar. Y también habló acerca de lo que tienen Karol y Rod. Personas que no superan un ship, cuando las personas en el ship ya lo superaron, afectan a otras personas y otras amistades. Pero lo bueno fue que lo que lograron fue que Karol y Rod sí se hagan más unidos. Cierto, cierto, yo les dije o no les dije. Mientras más la van a atacar, el Rod va a querer como protegerla y se van a unir más. Ahí está. Ahora se extrañan porque ya están lejos. Opinó acerca del cumpleaños de Dome porque lo va a celebrar otro día que no es su día. Lo más seguro es que muy pronto porque mi nena ya va a cumpleaños el 27 de agosto, pero por ciertas situaciones de que todos los 27 están con su Rod Lipa, Rod Lipa, pues se va a festejar el 21. Entonces, pues va a tener que ir al 21 para Monterrey para festejarla. Cuando vi este video dijo, uy, mencionó a Rod Lipa y ahorita se arma. Seguro ya no lo va a volver a hacer, pero no, amigos, lo hizo con nombres y todo. Es incómodo para ella que todos los 27 les estén recordando esta fecha y que aparte este 27, que es su cumpleaños, más bien lo recuerden como el año aniversario. O sea, no, simplemente dejemos este tema atrás, dejemos que por favor Dome avance, disfrute. Evitémonos incomodarla con cosas y momentos que sí la hacen sentir incómoda. Entonces es lo único que tengo que decir, por favor. A ver, díganme los fans de Rod Lipa, ¿qué van a hacer con Dome S27? ¿Le van a hacer edits con Rod o solamente de su cumpleaños? Díganme qué van a hacer, por lo menos los que están aquí. ¡Hable acerca de Fernanda! Te cae bien, I am fair. Fíjense que, como les digo, yo nunca he convivido con ella. Sin embargo, me gusta mucho que, a pesar de la persona con la que esté, ella ya por fin está en un momento de su vida donde está siendo apoyada, está siendo querida, etcétera, etcétera. Porque, pues, sí le fue un poquito mal en el amor, ¿no? Entonces por eso me gusta verla feliz, verla concentrada. Parece que le da bastante gusto que ahora ella sea muy querida. Pero bien que se ande riendo cuando hacen este tipo de canciones. Le hicieron una canción acá al chico de Si está con tu novio, Mami Foca. Y mencionaron a Just Stop. ¡Ay, sí, súper fan! Si vas a la cárcel y la Just Stop, que nos mande una foto de su celda. Seguimos esperando que te metan al bote. La gente creativa está últimamente. Pasamos a la sección. Primé, quédate aquí para ver a Primé. A Naim le cerraron la cuenta, a sus 28 millones. Sí, amigos, le cerraron la cuenta. Pero calmen, calmen. A los preocupados estaban con el pendiente y ya le devolveron la cuenta. Igual las fans de Naim estaban enojadas con las fans de Kimberly. Ahí vi un comentario donde decía Ay, nosotros siempre apoyamos a las linduras y ellas no nos apoyan. Pero ¿cómo ustedes saben que las linduras fueron las que denunciaron a Naim? ¿Cómo se puede ver eso? Pero ya, Naim está más tranquilo. Hasta ha creado otro canal de YouTube. Me imagino que va a ser contenido random para entretener a sus seguidoras. Vale, me acabo de crear un nuevo canal de YouTube desde cero, ¿vale? Para poder ahí subir los vídeos que no sean música. Es decir, vídeos yo jodiendo, tirando rato, hablando con vosotros. Así que desliza, manín, desliza, suscríbete y mandame una fotito, ¿vale? Y yo estaré ahí pasándome por la gente que cumpla, cabrón. ¿Pueden creer que le robaron a Darian? Se me descompuso mi celular. Me robaron mi tarjeta con dinero dentro. Me siento muy mal de la pancita. Pero no pasa nada. Con buena actitud terminó Darian. Pero, ¿cómo así? No nos enteramos. Pero qué bueno que está bien y no le pasó nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Tengo un vídeo del resumen de Club 57 en mi canal principal. Pueden ir a verlo. Ya saben que tengo videítos de TikTok en mi canal de TikToks. Y también, gracias a la gente que escribe, que está pendiente en los comentarios. Y por estar acompañándonos aquí a disfrutar del chisme. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.